qué onda muchas muy buenas tardes bienvenidos a nuestro canal el vago chapín el día de hoy me acompaña don armando ahí detrás de cámara mucha estamos acá pues en la casa de doña dulce y su familia ya que pues venimos a traerlos verdad para llevarlo de compra llevarlos a comer y puedes pasar un rato agradable con él verdad así que acompáñenos voy a hacer todo de silencio por aquí pan de feria buenas tardes permiso buenas tardes buenas tardes buenas tardes dulce ya están listos ya estamos listos buenas tardes buenas tardes buenas tardes hola norma hola walter y miguelito durmiendo se va a quedar entonces se va a quedar ¿cómo les fue ayer? ¿a ustedes? feliz cuando venimos a ver las cosas que como los niños que eran quieren entrar a la posada yo les dije que no porque se fueron un día y solo ellos sí pero entonces el papá mejor seguir porque... da pena da pena se van a recomendar por pasar los pastores bueno yo les digo buen caso todo el día como a las cinco y me salimos aquí en la casa vamos y vamos a dar a la abuela en la postaza la que entró nomás en la recuela sí sí el Dios comentó su esposo y cuando me vieron allá vinieron ah contenta y sacaban sus juguitos, sus galletas y empezaron a comer empezaron a comer y gracias señor por la sorpresa vinieron pero no he encontrado sí la llamamos pero ya sonaba y como que se cortaba porque por allá no hay señales 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 no se escucha sí entonces le dejamos ahí las cosas a su esposo y qué bueno que se hayan alegrado usted porque no tenía nada, no tenía que comer y gracias que... que venía porque los... y ahora ya tienen ya tenemos y dicen los ni mam quería venir la señal ya saben para todos sí porque dicen los di pero no sé qué di nosotros venimos de sorpresa muchísimo y ahí va y preguntamos ¿cuándo di falsa? y saben porque ahí no van a avisar y preguntan los días qué día van a venir ya ve que cuando vamos a venir pues primero los llamamos va porque a veces venimos y no están y ayer pensamos que como por la hora de verdad pensamos que iban a salir y no ustedes nos sorprendieron también que no estaban y esa fue su pila que compró sí, voy a poder traer el recibo si le dieron factura si me dieron factura ah bueno miren la pila ahí don Armando enséñale la pila a los suscriptores está bonita o no? calidad sí, eso lo... eso lo compró con lo que... le dejamos verdad? sí, con el dinero que me dejaron aquí está su... su factura miren mucha una pila normal 500 cucharales y con la venta como le fue? pues gracias que me jugué bien el ganar lo comían los niños el ganar lo comían los niños el ganar lo comían los niños y me dice el... él tomó un video y luego tomaron un video está muy bien hasta Wendy me dijo ayer yo les dije les voy a enseñar que se me olvidó me recorran y ni yo también sí, nos dijo también pero... como ya era tarde sí entonces... nos teníamos que ir va pero... qué bueno doña Dulce me alegro que... sí, como... gracias que nos pusimos alegres, felices porque nos fuimos, no tenía nada cuando entramos ya... había algo que comer para el día de hoy y también le dejamos este... un dinerito a su esposo y se lo entregó como 325 ajá eran... no sé cuánto eran 297 que había que darle en efectivo y 400 que se tenía que gastar en... en víveres pero como gastamos como 300 y algo a muchachita en el video entonces sí, hacían como 300 y algo más o menos ajá entonces se lo dejamos a él ya que ustedes no estaban sí, siempre gracias a ustedes les agradezco no tengo como pagarnos el que han mandado este ayuno y los que ya han mandado pues que Dios les derrame bendiciones a su trabajo gracias porque este año ha cambiado mi vida mi hogar no tengo como pagarles yo... yo lloro de esa alegría porque... ya mis hijos tienen que comer ya tienen... ya... aquí a mi allá ellos lavan mis trastes se mojen sus pies y hay veces que en la noche lloran que como pique sus pies y... gracias a Dios porque ahorita ya tengo esta pila yo solo... yo solo hago aquí falta porque no tengo dinero para pagar a escarbar un poco usted sabe que... todo lo que uno hace todo con dinero entonces sin dinero uno puede hacer nada y... entonces yo lo comentaba a mi esposa ayer yo le dijo que será que yo puedo comprar maíz con este dinero que me dejaron quería sacar mi quintal maíz que no tengo solo por libra por libra yo siento que... hay días que no tengo dinero a veces vendo mis 10 quetzales de leña así... entonces le dije... ya que me den ese dinero que pueda hacer Dios mío... bueno... les voy a comentar a ellos si se puede yo voy a comprar un quintal maíz con este dinero que me dejaron pues... le agradecemos verdad Doña Dulce así que... me... me gusta la manera de ser de Doña Dulce verdad mucha porque... también cuando fue lo de la pila me llamó hasta que le respondí y para decirme verdad si nosotros dejábamos que ella comprara su pila y como le decíamos nosotros verdad el dinero pues a ustedes se lo mandan eh... lo único que nosotros queremos es pues de que sepan invertirlo bien verdad mucha y sepan valorar las ayudas que ustedes mandan para ellos y como para otros casos verdad eh... ay gracias mamita gracias tan chula la hilda gracias entonces... lo mismo le decíamos a su esposo verdad cuando le entregamos el dinero eh... que pues lo utilicen de la mejor manera verdad y si usted necesita comprar su maíz pues... cómprenlo verdad ajá la... la cosa es de que pues lo inviertan bien y no... no lo mal inviertan verdad y pues usted le pueda sacar ahí algo de ganancia verdad y... y pues también sostenerse verdad entonces... por nosotros pues... pienso que no hay problema verdad porque pues... el maíz se sabe que le sirve a usted verdad si es cierto entonces... ahí... usted sabrá cómo va a invertir su dinerito ¿verdad? sí gracias y pues... ustedes... que me cuentan de nuevo jejeje ¿estás contenta de nuevo? estoy contenta este... gracias por mandar la pila y... y... mandar el dinero que... para comprar la pila y ahora... y... 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 que bueno... que bueno... por eso... gracias pues... a las personas que ahí te han visto mira... desde aquel primer vídeo... jejeje... ahí sí que... a ellos... esas son las que le tienes que dar las gracias... verdad... nosotros pues... yo siempre lo he dicho... solo hacemos un puente para hacer llegar las ayudas a... nuestros casos... verdad... y pues lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor... y pues... si ya están listos... nos vamos... porque si no... nos va a arreglar la tarde... hay que ir a traer a Miguel... porque si no se queda... jejeje... se va a quedar durmiendo... se va a quedar durmiendo... y te vas a quedar cuidando Luila... te quedas cuidando... te traemos algo... no... jeje... hay la lipa... anda feliz la lipa también... que se va a ir a la calle... la lipa... está rico el fresco... vamos hermano... es de pinol... ahorita no hablo mucho... que no puedo... jeje... cabal... muchachos... anda bien... anda bien malo... de la... de la tos... vamos hermano... si... no sos lo que sabe... es la garganta... los roncos que se le pone a uno cuando... casi por el frío... por el... por el cambio de clima... que... por el polo yo... cabal... en el día... el gran solón ahorita... y en la noche... ya... por esta fecha... ya se pone bien helada... a la noche a ustedes... piensa que ayer... cae hielo... cae hielo... cae hielo... cae hielo aquí... allá anda diciendo adiós la lipa... solo amarrado... solo amarrado... aquí va... solo amarrado... solo así... porque... no... no se puede... no... no tenemos... no... no... bueno... entonces... nos vamos... vámonos... vámonos... Walter... los niños no son de aquí... no... ellos son vecinos... es verdad... los de doña Dulce son ellos... no... 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 porque... no... es... hay aquí... Sí, solo, vamos fritando, te empiezo a hacer mandraja, pero si empecen pasando, que es usted. Ay, fíjalo usted. Solo es ancho, así de aquí. ¿No? ¿Y algunas? Es que está el camote. Lo bueno es que hay buena carne. Me he llegado a la차, pero arriba, y bota también ahí. O se iba a trazar el tiempo, y bota con agua, y bota. Ay, no, 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 no. Lo dejé a lavar. Ajá, no se me sacó el tiempo. Yo por eso me estoy sacando el salón, ahí, se me sacaron lavar. Me sacó un día antes de cuando viera sal, para que podamos beber, ¿verdad? Porque ese día no pude, porque yo estaba mala y yo andaba a ocupar, entonces no lo pudimos. Yo lo envolví casi como trescientos. ¿A cuestión le salieron bastante? Yo lo volví, y como hice un poco bastante, ya no tenía nada. Lo bueno es que le fue bien. Que bueno, doña Dulce. Llovió. Bueno muchachas, entonces ya llegamos acá al carro. Ahí está doña Dulce y su familia. Los niños van bien alegres, ¿verdad? Ellos van bien alegres, pues que van a ir a pasear, ¿verdad? Y, pues, a comprar ahí zapatos, juguetes. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir para Mazatenango. Bueno, vamos a pasar trayendo también al señor Margarita. Ya que ella, pues, no se pudo venir directamente para acá, ¿verdad? Pero, ahí va a aparecer al rato que olvidé mucha. Entonces, pausa y volvemos. Vamos. 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 Vamos.